Un buen rato de gozo Diversión yo te doy, 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 doy O tal vez se doy, 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 doy Doy, 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 doy ¡Ey, banquero! Pon tu interés en mí Ya me cansé de ser pupa Tiene que haber algo mucho mejor Algo de provecho que pueda hacer Cuando encuentre algo que pueda hacer Yo le doy todo, yo le doy esto, yo le doy todo, esto lo hago Tiene que haber un trabajo mejor Algo más sencillo que aprender Cuando encuentre algo que pueda aprender Yo le doy todo, yo le doy esto, yo le doy todo, esto lo aprendo Tengo odio a esos hijos Con sus cantaneos, manoseos, pisotones, apretones Tiene que haber una vida mejor Algo más valioso porque viví Si veo la vida por la que sueño vivir Yo le doy esta vida Yo le doy esta vida Digo la buena Y le doy todo esto Por fin Por fin Y le doy Aplausos 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 Aplausos